Estamos en Churrería Santa Teresita y bueno, fuiste el sorteado entre todos los churreros para hacer la nota, me parece que sos el más experto de todo, ¿puede ser? No sé si el más experto, no, no, acá todos tienen experiencia, todos tienen experiencia y bueno, sí, pertenecemos a esta churrería que es la que más vende, acá en Santa Teresita es la más conocida, esta remera es la más llamadora, digamos Bueno, y que sea la más llamadora, ¿tiene algo en particular o que la gente la relaciona con qué cosa? Sí, los churros, los churros son los mejores, el churro es fresco, nosotros bajamos, cargamos 15, 20 docenas bajamos y la vendemos en un toque y recargamos constantemente así que, o sea, eso te da la pauta de que el churro es fresco y sale de acá, recién hecho Bueno, nosotros siempre habíamos bajado en varias oportunidades con otra de los chicos y bueno, y vemos como la gente son los más elegidos Sí, 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 por eso te decía, la remera, esta remera es la mejor, la que más vende Entonces, para ubicarlos ya sabemos La remera y le decimos a la gente la dirección que tiene La dirección es en 3 y 32, Churrería Santa Teresita Bueno, entonces ya saben, si están por la playa, los ven a los señores de verde y les piden los mejores churros de Santa Teresita Churros de Santa, ya lo conocen acá la gente que viene siempre a Santa Teresita Esperan a los verdes Te encontramos en plena tarea, Roberto, ¿de qué se está? Sí, sí, tal cual, ahora tengo que armar la canasta, ya cargo y bajamos a la playa Ya están bajando los verdes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!